Para poner a prueba a Jesús, el maestro de la ley le pregunta cuál es el más grande de los mandamientos. La respuesta de Jesús es muy clara, el amor a Dios. ¿Necesita Dios ser amado? No es una necesidad de Dios ser amado. Dios es Dios y está por encima de todo. Porque a veces vamos a Dios creyendo que lo voy a complacer por el amor que le doy. Creyendo que lo voy a complacer porque voy a la Eucaristía. Creyendo que lo voy a complacer cuando voy al Santísimo. Y creo que lo hago por Dios, que error más grande. Si lo hago por eso, Dios no lo necesita. Parece extraño, ¿verdad? Pero lo necesito yo. Por eso, por eso, Dios me pide amarlo. Porque cuando yo voy a Él, ese amor, ese amor, está en sintonía con el amor de Dios. Y algo aquí en mí se transforma. Pero no es porque Dios lo necesite. Lo necesito yo. Si yo voy al Santísimo. Si yo voy a la Eucaristía. Si yo tengo también una manifestación de piedad. Algo aquí en mi corazón se está transformando. Algo en mi corazón se está renovando. Que es el amor de Dios que me es devuelto a mí. Porque si yo vivo en el amor de Dios, entonces cumpliré lo que dice Jesús aquí. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, este mandamiento es semejante al primero. No me deja lugar a dudas. Y entonces, si como mandamiento me pide que yo ame a mi prójimo como a mí mismo. ¿Por qué no siempre nos amamos como prójimos? ¿Qué extraño? Este mandamiento lo que dice es, como tú te amas, vas a amar a tu prójimo. Pero realmente me amo a mí. ¿Cuántas personas no se desprecian a sí mismas? ¿Cuántas personas no se aceptan a sí mismas? ¿Cuántas personas no viven a gusto consigo mismas? ¿Cuándo se viven quejando? ¿Cuándo se viven victimizando? ¿Cuándo viven chantajeando? ¿Cuándo viven manipulando? ¿Cuándo viven con grandes celos? Que pocos se aman. Entonces, si pocos se aman, ¿cómo voy a amar a mi prójimo? Yo necesito tener un amor no narcisista. Ese amor narcisista es estar centrado en mí mismo. Yo necesito tener un amor limpio, puro, verdadero, hacia mí. Porque en la medida en que yo me ame, desde el amor de Dios, voy a amar al otro. Pero, no nos amamos muchas veces, no nos amamos a nosotros mismos. Arrastramos muchas heridas del pasado, que las llevamos aquí sobre las espaldas, no las soltamos. Y todo eso que llevamos aquí sobre nuestros hombros, que en el fondo es sobre el corazón, no me permiten ese amor hacia mí. Entonces, no voy a amar a mi hermano plenamente. No voy a vivir este mandamiento semejante, como dice Jesús, al primero. Amarás a tu prójimo, como a ti mismo. Por lo tanto, lo primero que tengo que preguntarme es, ¿cuánto me amo? ¿Cuánto es realmente el amor que me tengo a mí? Aclaro nuevamente, no en sentido narcisista. El amor narcisista es aquel en el que solamente me importo yo, estoy centrado en mí, no me importan los demás. Ese es el amor, digamos, narcisista. El amor evangélico significa amarme, desde el amor que Dios también me tiene a mí. Pidamos, pues, para que nos amemos verdaderamente desde el amor de Cristo y de esa manera podamos amar también de verdad a nuestros hermanos. Que así sea. Que así sea. Amén.